Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos y seguidores de Vallarta Independiente y GST Medios. Les saluda Milton Colmenares en este lunes 20 de septiembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la colonia Palmar de Aramara, aquí sobre la calle Océano Índico, una zona en la que ya mi compañero Romualdo Camacho estuvo más temprano debido a una serie de reportes por parte de los vecinos de este lugar, reportes que van encaminados a una serie de obras que Seapal está desarrollando en toda esta zona. Hay que recordar pues que Seapal y el ayuntamiento están realizando obras en este lugar y pues los vecinos se comentan que desde hace varios días que las obras se dejaron completamente inconclusas y que tienen un problema grave en cuanto al derrame de aguas negras, aguas que tienen un olor fetido y también a unos hoyos enormes que se encuentran sobre las calles y que temen puedan afectar sus viviendas, hoyos que pues parecen socavones. Para ponerle en contexto, mi compañero Romualdo Camacho estuvo hoy por la mañana por acá platicando con algunos vecinos y pues en esa transmisión los vecinos aseguraron que estaban en contacto con Seapal o que se pusieron en contacto con Seapal, pero Seapal les respondió que ya tenían gente trabajando, cosa que a esa hora era completamente falso y pues nos pusimos en contacto con los mismos vecinos para acudir un poco más tarde y ver si ya Seapal estaba por acá presente, si ya estaban trabajando y nos encontramos con que a las 12 con 50 aproximadamente que iniciamos esta transmisión, si vino gente de Seapal, pero ahí está un trabajador, está solo, no está laburando porque comenta que se les olvidaron algunas cosas, no sé si se les olvidaron algunas cosas para poder trabajar o si pues pretenden darle más largas a este tema, lo que sí vemos es por ejemplo esa bomba, una manguera y algunos, algunas otras mangueras que están ahí sobre la banqueta. Otra cosa importante, los vecinos están esperando a que venga personal de Seapal a este lugar porque ya acordaron una cita, una charla, una plática con ellos para que les den certeza de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los siguientes movimientos, sin embargo esta plática con gente de Seapal pues todavía no se da, seguramente se dará hoy mismo por la tarde, evidentemente la molestia de los vecinos es porque no les dicen para cuándo podrían terminar y únicamente dejan las obras pues aquí como lo tiene usted en pantalla y vamos a estar muy atentos, muy pendientes de lo que, del resultado de estas pláticas. Ellos temen por este tipo de situaciones, vemos como la capa de cemento de concreto con las rocas que es el empedrado por debajo ya está hueco, evidentemente que el temor que existe por parte de los vecinos es que se pueda seguir erosionando por la parte baja y esto afecte las viviendas o que afecte en el buen estado de las calles a futuro. Les reitero, aquí están ya algunas herramientas con las que trabaja Seapal, sin embargo pues no están laborando porque nos dice el trabajador que es el que dejaron solo pues me imagino para cuidar todo esto que no pueden trabajar porque se les olvidaron algunas cosas, así que pues hasta que el resto de los elementos vayan por las cosas que se les olvidaron van a poder trabajar. El otro punto que también les preocupa y que también les tiene molestos es lo que vamos a ver a continuación, aquí por supuesto hay otro hoyo enorme y estas aguas no necesariamente tienen un olor agradable, no necesariamente son aguas de lluvias, son más bien aguas que parecen negras y que pues están ahorita con las lluvias, con las intensas tormentas que se sintieron en los últimos cuatro o cinco días, pues evidentemente que también corren por las calles. Todo esto se vive aquí en la calle Océano Índico, en la colonia Palmar de Aramara, le reitero, los vecinos nos indican que ya se puso en contacto personal de Siapal con ellos para de alguna manera saber qué es lo que pueden hacer, qué es lo que van a desarrollar, pero pues hasta esta hora, la una de la tarde prácticamente no hay gente de Siapal platicando con los vecinos, no hay gente de Siapal por acá para dar certidumbre, para poder platicar con todos ellos. Nosotros, le reitero, pues vamos a estar en contacto con los vecinos de esta zona, nos indica que también sobre la calle Viena hay algunos cortes incluso de circulación, hemos estado preguntando también sobre esa calle, no nos han dicho cuál es el motivo, todo parece indicar que es para hacer algunos trabajos, hay que recordar que entre Viena y Francia, en ese cruce se está rehabilitando la calle Francia, todo parece indicar que es parte de los propios trabajos, pero pues hay que ponerlo en duda, hay que cuestionar, porque durante los últimos días que ha habido tormentas importantes en la ciudad, también en la calle Viena se han derramado aguas negras y se tiene que ver ese tema con prontitud, porque es una zona que está creciendo bastante y que se está desarrollando bastante, así que vamos a darle seguimiento, también vamos a ir ahorita hacia las mojoneras, porque nos indican que la avenida México está en condiciones terribles, así que por favor manténgase atento, manténgase atenta y nosotros nos vemos y nos escuchamos más tarde con más información.